Bueno preciosas, pues aquí mi hermana, ya me terminó mi mantel, estoy muy contenta porque por fin, así ya tenía muchas ganas de un mantel pero no había encontrado una guía o un camino como nosotros le decimos y que me gustara hasta que encontré este y me gustó mucho las combinaciones, bueno pues ahora ya terminó y ahora se va a ir en el proceso de la puntilla y pues les voy a mostrar cuando ya esté con la puntilla, les explico pues yo escogí esta puntilla que me gusta mucho, esta servieta ya se los había mostrado en uno de mis primeros videos que hice, entonces me gustó muchísimo esta puntilla y voy a mandar hacer esta puntilla en este mantel, como es grande la puntilla el proceso va a tardar como un mes y medio y se lo va a llevar mi tía, mi tía es la que va a trabajar la puntilla y lo voy a poner de este hilo, este hilo entonces ahorita también pues ya estamos que ya mediados de septiembre más más de la quincena de septiembre entonces se va a ir y aproximadamente se lo estaría mostrando por las primeras semanas de noviembre ahí entonces porque este pues si es grande la punta mira lo que yo y porque quiero así como que me quede en cada esquina la mariposa quiero así entonces si es grande y entonces ya lo voy a mandar bueno pues esto es todo por hoy por este vídeo espero que les guste y nos estamos viendo en el próximo vídeo y y y y y y